hola qué tal espero se escuche bien o al menos más o menos bien traje la cámara porque les quiero presentar el proyecto de este canal si bien hemos hablado tanto la BMW G310GS y la KTM adventure 250 no tanto de esas les quiero mostrar en qué consiste este canal en los próximos meses o sea sobre la base de qué moto vamos a trabajar y ustedes van a ver es una moto de baja cilindrada las 250 a 3 son de baja pero este es más baja porque es 150 es una moto Honda del año 2012 se las voy a ir mostrando y les voy a ir contando un poquito de ella quizás en algún short lo han visto pero no la habían visto a detalle así que se las muestro bueno ahí está es una Honda Invicta año 2012 dice 102.000 kilómetros pero puede que tenga un poco más porque no marca el velocímetro y por lo tanto no tengo cuenta kilómetros tiene puesto un neumático Michelin Cirac 130-80-17 que va a ser cambiado por un Mitas 110-70-17 adelante está con un neumático marca Bridgestone que es como una copia falsa del Bridgestone es un 190-17 voy a ver si lo cambia tiene exploradoras las luces LED no funcionan todas bien ahí se puede ver el cuenta kilómetro a ver si marca ahí si descansa a ver los 102.819 kilómetros es lo que tiene marcado la moto pero como está malo el velocímetro no se pueden contar los kilómetros así que puede que tenga un poquito más ¿ya? ¿qué mal les puedo mostrar? bueno ahí está la Honda Invicta hay que ponerle la empuñadura le compré unos contrapesos hola hoy día les voy a terminar de mostrar las características de la Honda Invicta que el otro día no se los pude terminar de grabar porque justo llegó un camión así que acompáñenme ahí tengo la moto se lo estaba mostrando el otro día compré estos topes no sé cómo llamar contrapesos les conozco el nombre ese es el nombre que conozco encontré solo en azul porque no había un rojo ni negro pero es mejor que lo que no tiene la idea es ponérselo ahí porque no tiene nada entonces no se ve muy estético que digamos estos puños son nuevos pero el problema que tienen encuentro yo es que son muy duros entonces voy a ver si hago una cosa bien artesanal compro goma eva o algún tipo de espuma y con cinta aislante los forros esto no está muy fijo pero bueno eso es lo que hay esta parte de acá la pinté y el antiguo dueño Don Víctor se le ocurrió subir el foco por lo tanto la araña está desplazada y eso es algo que hay que que hay que trabajar ahora voy a cambiar también los focos led porque hay un foco este que al parecer ya este foco al parecer ya se quemó entonces prefiero comprar o sea ya los encargué y ya me llegaron los focos originales esto con el tiempo también se lo voy a cambiar porque porque bueno ahí está un poco desajustado y genera vibraciones pero parte de las vibraciones por este lado a ver si se lo voy a ver ahí está quebrado entonces aparte de las vibraciones que tiene a este lado hay que vamos a tratar de evitar eso pintarla no me interesa personal mucho pintarla tiene neglineros que Don Pablo el maestro que la está viendo los conectó no iluminan tan amplio pero iluminan y me fijé ya que te respetan un poco más quiero cambiar los pedalines no los he encargado pero es necesario cambiarlo además que este pedalín este pedalín está un poco chueco está hacia adelante debiera estar un poco más hacia atrás pero es de la base que está así igual que la palanca el cambio está un poco hacia el motor que más el neumático es un michelin cirac 130-80-17 se los conté eso en la otra parte del vídeo en principio son súper buenos en tierra pero el tema es que estaba muy pinchado este neumático se desinflaba y no sé cómo estará ahora pero ya encargué un nuevo neumático un mitas un 110-80-17 es un neumático de ruta no es un neumático con calugas yo pensaba meterla a lugares más difíciles de esta moto voy a ver si alcanzo a llevarla a donde fui en bicicleta en el video pasado en Olmue y hasta donde llegué en la BNB, la G310 GS que probé hace unos meses pero quiero subir y probar este neumático ahora también lo que vamos a hacer que no los voy a grabar es lubricar la cadena creo que eso también es otra cosa que voy a hacer cómo se llama cambiar el kit de transmisión completo como les digo los led estos se van a cambiar no está funcionando queda una luz estroboscópica roja no sé si funcionará o no la patente bueno ya la borro la patente después en edición esta moto originalmente aquí tenía unas agarraderas la moto original que sirve para pasajeros eran bien estéticas bueno el propietario anterior compró una parrilla que ya se está pintando y un portalforja la moto se ve bien grande con eso agarra como alta presencia y que más les pude mostrar esta es una onda invicta tiene alrededor de 14 caballos de fuerza pesa 129 kilos en seco tiene aquí una pinza de doble pistón firmada por Nissin no sé si se logra ver ahí y lo otro la otra falla no tengo el otro problema que tiene es que no tengo velocímetro o sea puede estuve viendo en youtube que aquí puede que con el tiempo se ensucie y lleva un imán y por eso no marca o lo otro es que siguiendo la línea del del cable del velocímetro aquí está como tiene tres cables está muy reparado yo no sé qué es lo que hicieron acá ahora puede que eso se conecte se conecte no sé si será ese o esa es una línea porque esto no es una piola de velocímetro esto es la parte estoy viendo con ustedes esto es la araña la araña que cortaron si ven que iba más abajo el foco tendría que ir a esta altura tendría que ir el foco o sea en vez de estar voy a alejar un poco para que vean en vez de estar acá debería estar a esta altura ahí proyectarse porque es una moto de ciudad las manillas de embrague yo la había pintado pero ya se salió la pintura lo otro tiene este tema que es para para... bueno este es el... esto es nuevo esto es el... el switch para las exploradoras este aparatito es para poner el dispositivo esto de las autopistas que ahora no tiene el dispositivo famoso lo traté de sacar pero resulta que el tornillo que tenía puesto el dueño anterior disculpen el tornillo que tenía puesto el dueño anterior es más largo entonces qué pasa si yo saco esto esto me queda flotando en el aire la única utilidad de esto es que si hay un peaje o algo te sirve para... te sirve para guardar monedas pero hay que enfocar... me enfoco muy de cerca estoy un poco restringido por el espacio qué más... qué más... el asiento se mandó a retapizar no obstante eso hay partes que no está bien relleno pero por lo menos es cómodo así que en ese sentido no hay mayores problemas y bueno este es el proyecto de la Honda Invicta igual está la idea de comprar otra moto más adelante más grande pero por mientras usaremos esta moto creo que igual puede resultar más entretenido esta moto porque es como de baja cilindrada es livianita los plásticos miren miren cómo están los plásticos no está nada ajustado y la pintura tampoco está en muy buen estado entonces veremos cómo va quedando la moto este manubrio no es el original de la Honda Invicta este me parece que es de la Honda CG 150 Titan que aquí en Chile no se vendió creo esa moto no lo sé no lo sé y espejos no obstante que no están en las mejores condiciones no es algo que por ahora no es algo que por ahora quiera cambiar le caben creo que 12 litros en el estanque es bastante económica me funciona eso sí ah el tapabarros este el guardabarros como conocen algunos es nuevo eso lo puse ahora ya así que queda harto por trabajar con esta motito está sin papeles así que algunos videos que van a ver son sin documentación porque necesito pasar la revisión técnica y luego de pasar la revisión técnica sacar el seguro y sacar el permiso de circulación para poder andar ah algo que quería mostrarles es lo siguiente el neumático donde están gruesos me da la idea que no permite que esto suba más arriba de hecho creo que el maestro que la vio hizo algo porque si no se se bloqueaba de repente o no sé si va tan abajo la pata la pata central el caballete central entonces también por eso voy a bajar a un 110 que es la medida original que traían estas motos no he sentido ningún problema con el 130 que esté pesada ni nada pero yo no andaba en este tipo de moto hace mucho tiempo entonces creo que con el 110 que es un neumático además liso más liviano va a andar un poquito mejor eso así que ahora voy a instalar los puños lo otro que les quería contar que este motor es el mismo motor la misma estructura por ejemplo creo del CG 150 Titan y también el mismo motor de la Honda XR 150 L de hecho viendo repuestos me di cuenta que bielas, pistones hasta la tapa del tapón del cárter es la misma media que la Honda XR 150 L así que es un motor yo creo más que probado la única diferencia es que esta moto de año 2012 está marcando 102.800 kilómetros eso es bastante eso es lo que les quería mostrar de la Honda CBF 150 Invicta espero les guste el contenido que vayamos sacando den like, suscríbanse y eso saludos nos vemos en un próximo video